Con honores, así fue recibido Pablo Monroy, el embajador que apoyó la salida del Perú de Lilia Paredes y sus hijos rumbo al Estado de México. Yo quiero agradecerle el alto honor que me hace el recibirme aquí en su estado natal, tras mi retorno de Lima a Perú, luego de que fuera declarado persona non grata. Durante una conferencia de prensa, el ahora expulsado embajador indicó que se cumplió con la tarea de traer a la familia de Castillo Terrones al país azteca. Los retos que ha tenido que enfrentar la embajada de México en Perú en los últimos 16 días no han sido fáciles, pero creo que conforme a las instrucciones que nos dio el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores, hemos podido cumplir los objetivos principales. Agradecer mucho la destacada labor del embajador Pablo Monroy. Hoy es un timbre de orgullo el representar a México en una situación de conflicto y poner en alto el principio del derecho de asilo. El que se proteja a quienes son perseguidos. Estas afirmaciones se dan durante el mañanero, una plataforma que es utilizada por el mandatario y sus allegados. Políticos mexicanos, como la diputada Sofía Carvajal, mencionan que el espacio es utilizado para desinformar. Lo que nosotros vemos es que el presidente utiliza las mañaneras generalmente para desinformar y para manipular. Entonces hemos presentado varias iniciativas justamente para que estas mañaneras sean reguladas porque es un uso faccioso el que hace el presidente de ellas. Para el analista político César Campos, esta conferencia de prensa revela las verdaderas intenciones de López Obrador y su cuerpo diplomático frente a nuestro país. Demuestran que lo que ha hecho su gobierno no es conceder un asilo diplomático ni un asilo político. Para mí es un asilo mediático. Es hacer propaganda para evitar que la caída de una persona de su círculo ideológico izquierdista aparezca no solamente como lo mediocre que era nuestro presidente Pedro Castillo, sino también para victimizarlo a los ojos de América Latina. Carvajal también sostiene que estas declaraciones son perjudiciales para las relaciones diplomáticas entre ambos países. Todo esto se resume en una torpeza diplomática brutal que acaba en esto, en una tensión entre México y Perú muy desgraciadamente. La diputada por el Partido Revolucionario Institucional mencionó que por estas declaraciones citarán al canciller mexicano Marcelo Ebrard. Cabe resaltar que dicho canciller calificó de infundada y reprobable la declaración de persona no grata contra Pablo Monroy.